¿Qué tal? Un gusto. Bueno, mi nombre es Emiliano Olivares, yo soy miembro del Consejo Superior de la Universidad, que es el órgano de gobierno de la universidad. Queríamos aprovechar, bueno, muchas gracias por el tiempo, la oportunidad para comentar del nuevo título intermedio que tiene la universidad. Es un título que ya se ha aprobado y que está, bueno, implementándose en las distintas unidades académicas, que justamente es un título de reconocimiento, un trayecto formativo que corresponde al primer paso en la universidad, los primeros tres años, y es un título intermedio que tiene validez nacional. ¿Cómo surgió realizar este proyecto? Es una iniciativa del rector que se viene trabajando hace bastante tiempo, el rector es Hugo Yury, actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y ha tenido el acompañamiento también de los distintos espacios estudiantiles, docentes y no docentes, así que por suerte ha podido ser aprobado en el Consejo Superior, y ahora estamos ya en la etapa de la implementación con el objetivo de realizar una colación por primera vez en la historia de este título intermedio en la universidad en diciembre de este año. ¿Hay demanda de este tipo de título? Sí, la verdad que es muy importante porque, bueno, por ejemplo, dentro de la universidad, según los últimos datos estadísticos, el 40% de los estudiantes trabaja, y de ese 60% que no trabaja y un 25% que sí está buscando trabajo. Entonces, también es un reconocimiento a ese esfuerzo, que no sea solamente un certificado que se entregue o alguna cuestión que pueda entregar una facultad a ese esfuerzo que ha hecho el estudiante, sino un título que tenga validez nacional, certificado por el Ministerio de Educación de la Nación, y con todo el peso que eso significa de ese esfuerzo que ha hecho el estudiante durante los primeros tres años de su carrera. ¿Para qué carreras son? ¿Habilita todas? Esto es importante también aclarar, no es un título habilitante del ejercicio profesional, como puede ser una carrera de grado o una tecnicatura, es un título que reconoce un trayecto formativo, que uno ha aprendido algo. Por ejemplo, los títulos del secundario tampoco son habilitantes, los doctorados tampoco son habilitantes, pero reconocen que uno ha adquirido conocimientos, que tiene una formación, y bueno, obviamente no es lo mismo que se entregue un certificado, que se entregue un título. Pero, como te digo, tiene validez nacional y también tiene validez internacional, porque la UNC ha firmado ahora unos convenios con universidades de Europa para justamente validar estos títulos intermedios de bachillerato. ¿Para qué carreras son? Va a incluir a todas las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, todas las carreras que sean carreras de grado. No a las tecnicaturas, pero sí todo lo que sea, por ejemplo, desde licenciaturas, profesorados, todas las carreras de grado de la Universidad van a estar incluidas dentro del bachillerio universitario y a partir de ahora van a poder recibir un título intermedio cumpliendo con el 50% de la carrera. ¿Hay una fecha estimada de cuándo comenzaría a funcionar? Para los estudiantes que hoy se encuentren regulares y que tengan habilitado el sistema de gestión guaraní, van a poder tramitarlo a partir de mediados de esta semana directamente por el sistema guaraní, mientras que los egresados o aquellos que hayan abandonado su carrera pero que cumplan con la condición del 50%, pueden acercarse durante esta semana a su unidad académica, a su facultad de origen, para comenzar los trámites, ya que ahí se van a encargar en cada facultad de realizar los trámites de manera separada de la universidad. ¿Dónde pueden comunicarse para cualquier consulta a los estudiantes? Hay varios medios a los cuales pueden acudir para comunicarse, obviamente primero acercándose a la facultad de origen a la que pertenecen y por otro lado también hay medios institucionales, pueden acceder a la página de la universidad poniendo Universidad Nacional de Córdoba en cualquier buscador a través de internet y también a través de las distintas redes sociales como puede ser Instagram, Facebook, la universidad tiene sus redes oficiales para que puedan comunicarse y bueno, estamos todos trabajando para que todos puedan estar al tanto, para que puedan informarse y si tienen alguna duda, aquellos que se hayan egresado o aquellos que no hayan podido terminar su carrera de forma completa pero crean que cumplen las condiciones, los invitamos a que se acerquen, a que pregunten porque este título también es una deuda que la universidad tenía con todos aquellos que han pasado por ella y queremos que todos puedan acceder a él.